Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo que la verdad es que tenía muchísimas ganas de subir y bueno como ya lo pone en el título vamos a ver Pokémon basados en animales reales y bueno vamos a empezar con el primero que es Charmander y bueno la salamandra roja que este amiguito parecido a Charmander o que es casi igual él se puede encontrar en el sureste de América del Norte y bueno vamos a continuar con el siguiente que es Rossi o Rossi que también lo podemos comparar con un tapir malayo bueno existen cuatro tipos de tapires y todos están en extinción pero bueno este es el que más se le parece a este Rossi el tercero es Caterpie que se le parece perdón que es que acabo de merendar y se me ha parado se le parece a la oruga Papilo Caterpillar y creo que de ahí viene su nombre porque pone Caterpillar y bueno este si es verdad que es idéntico a Caterpie menos le falta esto que le sale así de la nariz pero bueno el parecido físico como pone es evidente pero bueno así como Pokémon esta oruga no tiene buena vista y tampoco son muy eficaces con otro sentido bueno es un Pokémon inútil Ekans la serpiente índigo y bueno la verdad es que se parece bastante a Ekans y a mi las serpientes la verdad es que no me gustan nada así que cuanto menos la veamos mejor venga el siguiente es Kabuto y se le parece al cangrejo herradura pero bueno así bueno se le parece pero no tanto y bueno este cangrejo se encuentra normalmente en el Golfo de México y también vive la mayor parte de su vida debajo de la arena o sea se que vive enterrado el siguiente es Kakuna y bueno es igual que la larva pupa y bueno la larva pupa es el estado por el que pasan algunos insectos en el curso de la metanofosis de larva adulto el siguiente es Mew que es la rata canguro que la verdad este si que se parece sobre todo por su peculiar rabo o cola y bueno se puede encontrar en arenas áridas y semiáridas de los Estados Unidos y México el siguiente es Metapod y es igual que Pieris, Rapae, Pupa y bueno junto a Kakuna pues son las dos orugas así que bastante se parecen y bueno vamos allá con el siguiente que es Omanitai que no lo pronuncio Benji es igual que una Monitai que la verdad es que es un nombre bastante parecido y bueno es uno de los moluscos que ya está extinto que la verdad que yo creo que lo hacen en honor este Pokémon lo crea en honor a ese molusco que ya está extinto venga el siguiente es Pidgey y es parecido a la Bombicia Cedrorum que este pájaro se encuentra en los bosques del sur de Canadá y del norte de Estados Unidos el siguiente es Sunry o Sunryu que es igual que una armadillo que este este animal la verdad es que mola bastante sobre todo por su forma peculiar mola bastante el siguiente es Shekin y es parecido al pez cálico este tipo de pez es especial de pez dorado y se encuentra se encontró mejor dicho por primera vez en China el siguiente es Arlach y es parecido a Pangolin bueno este no le veo bastante parecido así en la cabeza más o menos y en las escamas estas que tiene o pinchos y bueno el siguiente es Bistribel y es parecido a una a la planta Pitcher que si es una planta carnívora como se ve en la imagen es que son prácticamente igual cual que han sido las cosas pero lo que pasa que la planta no es a tamaño real Bistribel es muchísimo más pequeña por lo que se puede apreciar aquí pero bueno es un tipo de planta carnívora de esas que a todos nos gustaría tener hay muchísimas especies que se alimentan atrayendo diferentes animales engañosos ahí está Starmeat es una estrella de mar violeta pues ya estáis viendo en la evolución de Staryu y bueno esta estrella de mar violeta se encuentra en lugares como el mar rojo el océano índico y hasta el océano pacífico según en que parte el siguiente es Lutbeast que es parecido a Gurami Besado la verdad es que este se parece bastante sobre todo en los morros porque hombre un pokémon es que digo un animal real en forma de corazón pues la verdad es que es muy difícil de encontrar pero bueno este pez habita en lugares donde el agua se encuentra estancada y poco profundo como por ejemplo en pantanos y en sitios de ese estilo vale el siguiente es Gorebeast que es igual que o parecido que una quimera de nadiris larga este pokémon la verdad es que se parece bastante y bueno este pokémon habita en el ártico y en profundidades entre los 1000 y 2000 metros de profundidad es decir hacia abajo el siguiente es este cocodile que es parecido a un gavial de gang la verdad es que este también es parecido sobre todo por ese hocico o la trompa que tienen los cocodilos la verdad es que se parece bastante el siguiente es la preevolución de gastron y bueno es parecido a somidoris lochi que no se pronuncia pero bueno la verdad es que como estamos apreciando en la imagen se parece bastante pero que bastante y bueno este molusco se encuentra en el pacífico tropical y está más asociado o más cerca de los arrecifes el siguiente es poliwap que es parecido a los renacuajos traslúcidos que como estamos viendo en la imagen la verdad es que el centro de la barriga es igualito igualito esto será las tripas o algo de eso digo yo pero la verdad es que es igualito bueno el siguiente es el magikar que la verdad es que la verdad es que es clavado en lo siguiente que es parecido al pez roca amarillo miradlo es rojo es que es clavado yo si veo un un bicho de estos es que me tengo un susto que para qué este pez habita en las aguas de los océanos índico y pacífico y por último tenemos a madik que es parecido a ajolote aunque yo aquí no le veo mucho el parecido este parece más un renacuajo bueno es un anfibio con cola que habita en los lagos próximos a la ciudad de México es carnívoro y se alimenta de pequeños peces gusanos y caracoles y bueno ya hemos llegado al final de este vídeo que tenía como he dicho antes muchísimas ganas de hacer y bueno espero que os haya gustado como siempre podéis apoyar el vídeo con un like y a los nuevos si no estáis suscritos al canal pues le podéis dar al botón de suscribirse así que como siempre un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós